La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que tu sombra empieza, con la cabeza, danza Kuduro. ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Nu tengo! La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que tu sombra empieza, con la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que tu sombra empieza, con la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y no te convierte en tierra. De una mano arriba, cintura sola, a media vuelta y salte duro. No te quite ahora que tu solo empieza lo de la cabeza y salte duro. La what? La fuerza de sacc area una locura, una complementary parte de lo que se mete a mi lado. ¡Entenga,ANFICARADO! ¿Quién puede tomar la fuerza של pues随 stupido? La fuerza de sacc area una locura, una alligator parte de los que te levantan. ¿Quién puede tomar la fuerza de sacc area una locura, sino de las posibilidades. ¡Tuleme la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Se descubrieron, ya saben donde tú estás, y van por ti. Piédate, piédate. Piédate, piédate. Piédate, piédate. ¡Suscríbete! No te can save. Yo nos hechamos con la fancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!